Buenos días, mi nombre es Guillermo Martínez, soy director de marketing de Cervepar, compañía parte del grupo Avinbep, el Quilmes de Paraguay. Estoy a cargo del portafolio de marcas de cerveza de la compañía Cervepar. Bueno, contame qué acciones se están haciendo desde la compañía y cómo se están adaptando. Hay un rol duplo en un contexto así. El primer rol es el rol que tenemos como compañía, que muy paralelamente a Quilmes, en la Argentina, Cervepar, trasciende los 100 años de historia y a lo largo, por ejemplo, no sé, de la guerra del Chaco, donde la compañía dejó de entregar cerveza para mandar camiones a los soldados y demás, siempre tuvo un rol en contextos críticos del Paraguay. Entonces, las primeras horas de esta guerra fue qué hacemos como Cervepar para un contexto así. Una vez digerido eso, empezamos a entender cuál era el approach con las marcas, ¿verdad? Donde nosotros trabajamos con una amplia gama de marcas, de marcas globales como Corona, el Art of Budweiser, etcétera. Así también como marcas locales como Pilsen, que es la marca nacional bandera, que tiene un amor por la gente, un amor por la marca que es gigante. O sea, es probablemente de las pocas love marks que hay o love brands que hay en Paraguay. Es el paralelo a Quilmes en Argentina. Paralelo a Quilmes en Argentina y con el amor que le tengo a Quilmes, me animo a decir que en este momento el paraguayo está más enamorado de Pilsen que el argentino de Quilmes en los últimos años. Capaz que ahora con el reposicionamiento de Quilmes las cosas están funcionando mucho mejor y yo admiro muchísimo el trabajo que se está haciendo ahí con mis compañeros de Quilmes. Pero sí, nos pusimos a disposición del gobierno. Estuvo el gerente general de la compañía, Roberto Correa Araujo, Fernando Torres Rubiani, que es el director de Asuntos Corporativos y yo. Estuvimos afuera del Ministerio de Salud entregando 200 heladeras, 60 camiones de distribución con choferes, combustibles, 120 mil unidades de alcohol en gel que sacamos de nuestras propias líneas de distribución, de nuestras cervecerías, en este caso en Brasil, acción que también se replicó en Argentina, y poniéndole a disposición del gobierno centros de distribución o lugares que teníamos para eventos. Y con eso empezamos la pelea, con eso le dijimos al paraguayo y al gobierno, acá estamos. Y realmente el impacto fue gigante en todo sentido, el impacto en prensa fue monstruoso. En el mismo momento empezamos a entender qué íbamos a hacer con marcas, para qué íbamos a hacer con nuestras marcas. Empezamos con esa mentalidad de separar los logos, hacer toda la parte sin demeritar estética que hicieron las marcas en todo el mundo, hasta que pronto entendimos que teníamos que ir más allá de eso o directamente quedarnos callados, ¿verdad? Porque con la separación de las letras en los logos no íbamos a hacer nada. Entonces empezamos a trabajar por pilar. El primer pilar era el pilar cultural, donde trabajamos con los artistas para que propongan música, fiesta, contenido. Lo segundo ya fue más un pilar de higiene personal y trabajamos una acción que a mí me gusta mucho, con una marca que se llama Ñandé, que significa nuestra en guaraní. Esa marca está hecha con, entre otros ingredientes, almidón de mandioca, que hace que la cerveza sea súper suave. Agarramos el almidón de mandioca y lo transformamos en jabón. Entonces esa marca produjo 60.000 unidades de jabón y está donando, el 50% fue para el Ministerio de Salud y así después para desde cárceles, ONGs, empresas, entidades, hasta pedidos ya. Hoy haces un pedido ahí de delivery y te llega con un jabón de mandioca, piensa en Ñandé, 100% enfocado al contexto. Lo segundo dentro de ese pilar también transformamos nuestras, nosotros ya tenemos carteles de vía pública comprados, muchos de ellos por todo el año. Y si bien algunos tuvimos que dar de baja por este contexto, donde todas las empresas están viendo sus costos, otros dejamos transformándolos en puestos de sanitación para los delivery mans y demás. Entonces lo estamos transformando en lugares donde ellos pueden sentarse, usar alcohol en gel, cargar un celular, pero también para la gente que tiene que estar ahí afuera y apoyando eso, subimos una serie de carteles dentro de los que ya teníamos comprometidos con mensajes de Brahma, que decían, si estás viendo este cartel deberías estar en tu casa o una cosa. Lo tercero que hicimos fue abrir una plataforma totalmente nueva que se llama MercadoPilsen.com.pi porque vimos que todos los artistas, ilustradores, emprendedores en general, estaban totalmente desesperados por el contexto económico. Entonces, y todos tratando de vender vía Instagram individualmente, o lo que fuera. Entonces nosotros montamos esta plataforma como un marketplace común y corriente, solo que le entregamos el producto a cualquier lugar del país por cero comisión. O sea, nosotros no cobramos nada a ellos. Empezamos a juntar, empezamos con dos artistas, hoy tenemos más de 30 que están vendiendo sus obras de arte y la verdad está buenísima la ayuda que estamos dando en ese sentido, en ese contexto. Ellos están súper felices con eso. Donde a nivel global, todos los martes postulamos ideas al equipo global con todos los equipos de marketing de todos los países del mundo. Estamos hablando de, no sé, 200 equipos de marketing postulando ideas con una mentalidad de bien. Y de esas ideas se seleccionaban las más importantes y global fondeaba esas ideas, ¿verdad? Una que me estoy olvidando mencionar, pero me parece muy interesante, que también se replicó ahí en Argentina, es apoya un local o apoya un restaurante con Estela Artoa. Que es básicamente la venta de vouchers para restaurantes que al final del día son quienes primero cerraron y probablemente los últimos que van a abrir o de los últimos que van a abrir. Entonces la compañía armó un programa en donde nosotros vendemos vouchers para los restaurantes y los duplicamos para quien compra 10, tiene 20 para usar. Y en los últimos días estuvimos redirigiendo ya internamente el brief hacia algo más enfocado a cuando esto vuelva a la normalidad, cómo va a ser esa normalidad y cómo van a ser nuestras marcas dentro de esa normalidad. ¿Cómo ha sido el camino que han tomado las marcas a nivel comunicación? Todas las marcas no tienen por qué dar un punto de vista sobre el contexto. Eso me parece que es el primer asinceramiento que tenemos que hacer. Nosotros muchas veces del lado publicitario lo primero que queremos hacer es dar una opinión, un punto de vista, establecer nuestra presencia dentro de la problemática y ponernos del lado no solo del observador sino de la solución. Entonces nosotros primero elegimos con qué marcas íbamos a transmitir esto. Terminamos eligiendo hoy por hoy estamos trabajando principalmente con tres marcas localmente, Estela Arpa, Pilsen y Brahma. Y las tres marcas ha aportado un approach distinto. Pilsen es una marca que le habla al corazón del paraguayo, por lo cual empezamos transformando el mensaje, es decir, quédate en tu casa expresado de un punto de vista paraguayo, local, donde nos entienden. Brahma es una marca que le habla al joven. Entonces estamos tratando de lograr una conexión con ese joven de una manera, con un tono distinto al de Pilsen. Y Estela Arpa vive del mundo gastronómico, entonces eligió también ese tono y ese territorio para expresar, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, finalmente entendimos con qué marcas teníamos que hablar, de qué y a quién teníamos que hablarle, porque en este mundo, yo hoy me pongo en una perspectiva un poco filosófica, pero a mí me parece muy interesante. Yo tengo 31 años, me considero joven, pero nunca vi en mi vida, y creo que nadie, un momento en la historia donde el 100% de la humanidad, todos, todos, del primero al último, queramos una sola cosa, ¿verdad? Es la primera vez en la historia que todo el mundo quiere una sola cosa, una misma cosa que es la solución para este COVID. Pero que todo el mundo quiera la misma cosa no significa que nosotros tengamos que transmitir eso de la misma manera. Por eso elegimos distintas marcas, por eso elegimos distintos tonos, y por eso tenemos distintos grados de conexión a la problemática. Y eso no lo hicimos solamente a nivel local, sino como compañía, nosotros nos enfocamos en algo que llamamos consumer pain points, o sea, las cosas que le están doliendo al consumidor. Y hay cosas más graves, hay gente que está perdiendo familiares, lógico. Pero hay gente que está aburrida, y solamente está aburrida. Y en el medio hay gente que está apretada económicamente, y un poco más para acá hay gente que tiene salir a trabajar con el riesgo de contagiarse. Entonces, por eso creo que es de entender que teniendo nosotros por lo menos la oportunidad de transmitir con todo un portafolio de marcas y con todo un grupo de marcas que conectan con un consumidor, no es una la manera de llegar, sino terminan siendo varias, porque son varios los oyentes que tienen que llegar a lo mismo. Por eso elegimos como esa amplitud de herramientas, si querés, para comunicar. ¿Cómo es el día después? Mira, pienso mucho en el día después, disculpad María, no me voy a morir, pienso mucho en el día después porque me intriga mucho saber si el mundo va a cambiar como parece que va a cambiar o no, ¿verdad? La teoría intuitiva es, esto fue sumamente positivo para muchas cosas, no es solamente negativo, porque se revalorizaron las cosas, la salud estuvo y tiene que estar primero siempre, punto número uno. Punto número dos, se rebalancearon ciertas distribuciones de riqueza, no radicalmente, pero sí un poco más que antes. Tres, cambiaron, el consumidor dejó cierta superficialidad de lado y está comprando, si querés, con razones un poco más profundas, ¿verdad? O me conviene, mera y puramente, económicamente, o es una marca con la que realmente me identifiqué y me identifico cómo luchó contra esta guerra. Entonces, hay muchos cambios, ni que decir el mundo del e-commerce, el delivery, el consumo en horas de pantalla. O sea, el mundo cambió, el mundo cambió, sí. Pero, ¿cómo va a ser el día después de esto? Yo tengo la esperanza de que realmente el residual quede y quede en lo positivo, y no que cuando las cosas vuelvan, vuelvan a ser lo mismo que antes, o peor. Leía un poco el fin de semana sobre algo que se llama revenge shopping. Estuvimos en panic shopping cuando esto empezó, que la gente se compraba en el supermercado como si no hubiese, no iba a existir más comida en el mundo, que también mostraba lo salvajes que podemos ser, y es entendible, inclusive. Pero después hay lugares en Asia, que hoy ya están hablando del concepto de revenge shopping. Se levantó la cuarentena, se abrieron los shopping y la gente se fue a comprar lo que no compró en su vida. O sea, acelerar todo eso. Entonces, tengo muchas ganas de ver un mundo más maduro. En Paraguay está pasando algo muy particular, Mariano, que no quiero decir que va a ser un país que va a salir bien, pero me da la perspectiva de que va a salir mejor parado. ¿Por qué? Porque el sector público está bajo una lupa que nunca estuvo. Si bien todos estábamos todo el día en la dinámica de Twitter, viendo lo que está pasando en el sector público, nunca estuvo bajo esta lupa que está hoy, y el sector público está corrigiendo muchas cosas durante este COVID. Te estoy hablando de hasta beneficios para los empleados públicos que no tenían sentido, salarios, gastos, controles, miles de cosas que hoy realmente dan confianza, que pareciera que nos podríamos estar encontrando con un Paraguay mejor al terminar. Y un abrazo, ojalá nos podamos encontrar todos con una cerveza en mano muy pronto. Totalmente, ojalá que así sea.